No tengo aguacalita en el caifón No tengo que escribir canciones de amor No ves que espero resucitar Mientras miras esos ojos del vidriante Ya llegan los exámenes del pebre mar Ya llegan las valijas cruzando el mar No ves que el mundo gira al revés Mientras miras esos ojos del vidriante Este mundo estará por siempre La película que viene a ver Y este mundo te dirá que siempre Es mejor mirar a la pared Un saludo Un saludo y 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